Esta noche vamos a hablar de Aster Magonia, que es la empresa que gestiona el Palacio Real Testamentario y el Centro de Recursos del Castillo de la Mota. Y dentro de un poquito también va a llevar a cabo las visitas del Simón Ruiz. Para hablar de este tema, esta noche nos acompaña el portavoz y además el miembro de Aster Magonia, David García, buenas noches. Hola, buenas noches. Digo portavoz y además dentro de Aster Magonia, pues tienes también tu parte como... Como socio. Como socio, ¿no? Exactamente, somos cuatro socios, soy uno de ellos. ¿Y qué tal estos últimos años? Estos últimos años, bien, menos el 2020, que como os podéis imaginar con esta situación sanitaria en la que nos encontramos, pues está siendo bastante complicado. Pero ya hemos cumplido diez años como empresa y la verdad que han sido diez años muy positivos. Y todos los años siempre lleváis a cabo una serie de actividades. Hablamos, por ejemplo, creo que en Semana Santa, en verano, de cara a la conmemoración del fallecimiento de Isabel y de cara al puente de la Constitución, ¿verdad? Exactamente. Nosotros más o menos una vez al mes vamos sacando diferentes actividades para que todo aquel que se acerque a Medina del Campo o los propios habitantes de Medina del Campo y de la comarca, pues tengan algo que hacer siempre en estos recursos que gestionamos nosotros, en el Centro de Visitantes del Castillo de la Mota, en el Palacio Real Testamentario o en la Colegiata de San Antonio. Pues hablamos de las actividades del Palacio para este puente que comienzan, ¿cuándo? Pues vamos, las actividades en este caso ya están disponibles, porque lo que hemos lanzado son los horarios especiales que tenemos para el puente. El sábado vamos a abrir mañana y tarde de 11 a 2 y de 4 a 6, pero el domingo, lunes y martes, que son jornadas festivas, abrimos de 11 a 2. Y lo que sí que tenemos ya a disposición de todos los visitantes que se acerquen a partir de ahora al Palacio Real Testamentario es el nuevo audioguía virtual que hemos puesto en marcha en el Palacio. La audioguía es una de las cosas que más queríamos hacer en el Palacio, sobre todo a nivel de idiomas, porque los que habéis visitado el Palacio Real Testamentario, el Centro de Interpretación de Isabel la Católica, habéis visto que ahí es donde se descubre toda la historia de la vida de la reina, pero está prácticamente todo en español. Queríamos una audioguía para que todos los visitantes extranjeros, que cada vez van siguiendo más, puedan descubrir también la vida de la reina en su idioma nativo. Y entonces hemos pensado en realizar ese audioguía. Con la situación sanitaria en la que nos encontramos, hemos decidido hacerla ya adaptada a esta situación, evidentemente. Así que hemos creado una audioguía virtual, gratuita, entra dentro del coste de la entrada del Palacio. Y es muy sencilla de usar. El visitante lo único que necesita es un dispositivo móvil, un teléfono móvil, una tablet o algo similar, con acceso a Internet. En la recepción del Palacio va a tener un código QR y a través del código QR se va a descargar esa audioguía. Y la audioguía, además, es muy intuitiva, es muy sencilla de utilizar. Lo primero que va a aparecer es una página de bienvenida, también con los planes del Palacio, para que el visitante sepa dónde se encuentra en esa sala, se encuentra en cada uno de los momentos. Y luego tenemos diferentes apartados. Por ejemplo, en el apartado de audios se van a encontrar todos los audios de las diferentes salas que va a ir identificando con diferentes fotografías que se va a encontrar en esa aplicación. Pero nosotros también no nos hemos querido quedar ahí, solamente en esos audios donde se explica lo que está viendo el visitante en esa sala, sino que hemos querido completarlo. ¿Cómo? Pues creando también un apartado, después de esos audios, en el que se encuentran anécdotas de la vida de la Reina, de lo que se está viendo en ese momento. Y también diferentes enlaces al blog de la Reina Isabel que tenemos añadido a la página web del Palacio, donde se cuentan, a través de diferentes entradas, diferentes aspectos de la vida de la Reina, de la vida de aquella época, que no nos da tiempo a contar en el Palacio. Luego también tenemos un apartado donde ponemos a prueba a los visitantes, les mandamos a investigar o buscar diferentes cosas para conocer un poquito más. Y luego, por supuesto, no nos olvidamos del público familiar e infantil y también hay un apartado dentro de ese audioguía que está dedicado a este público tan especial con diferentes actividades. Y hablamos de domingo, lunes y martes un horario especial, tanto en el Palacio como en el Castillo. Exactamente. En este puente además coinciden los horarios. En el Castillo también va a estar abierto el sábado por la mañana y por la tarde de 11 a 2 y de 4 a 6. Y el domingo, el lunes y el martes, que son esas jornadas festivas, también en un horario de mañana de 11 a 2. Lo que sí que estamos avisando a la gente es que ahora, por la cuestión sanitaria que nos encontramos, los aforos son muy, muy limitados. Solamente nos dejan ir con 5 personas por pase, así que si bien quiera acercarse a descubrir el Castillo de la Mota con alguna de las visitas guiadas, tiene que hacerlo siempre con reserva previa. En cuanto antes mejor, para que no se queden sin plaza, porque están esas plazas tan reducidas. Y si no consiguen plazas, se pueden acercar igualmente a visitar el Castillo bien de manera libre, que esas es gratuitas, a visitas gratuitas, a venus exteriores y a la planta baja. O bien con el audioguía también que tenemos, perdón, del Castillo. Yo me imagino que cualquier visitante que llegue al Castillo, vamos a este caso al Palacio, y tenga la suerte de tener el audioguía, pues es para darte una vuelta por el Palacio conociendo todos los rincones, porque muchas veces uno entra y empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas y muchas veces no te enteras de todas las cosas que puedes ver. Exactamente, aunque nos cansamos igual de estar leyendo todos los paneles o de estar viendo todos los vídeos, ese audioguía lo que hace es un resumen de esa sala y luego si el visitante quiere profundizar algo más, tiene todos los elementos para hacerlo sin ningún tipo de problema. Pues horario especial de cara al puente de la Constitución. David, hace muy poquito tiempo hemos emitido un reportaje de Isabel la Católica, que está grabando precisamente en el Palacio. Bueno, pues estas imágenes han llegado a Granada, porque vemos conjuntamente con Granada, que también traban dentro del reportaje. Pues hemos mandado las imágenes y hay muchísima gente que se ha sorprendido del marco nuestro, de nuestra grabación, con la cama de fondo, con todo lo que es la recreación de la habitación. Y eso ya ha dado pie para tener necesidad de venir a medir a verlo. Nos comentaban que tenemos que ir a ver precisamente esa recreación, porque de verdad la habéis puesto en la televisión, que nos ha encantado. Pues muy buena señal. La verdad es que todos los comentarios que nos llegan de las grabaciones que hacéis vosotros o de otros reportajes, lo que hacen es mostrar al resto del mundo lo rico que es Medina del Campo en cuanto a historia y en cuanto a los recursos turísticos que tiene. Sí, porque muchas personas a lo mejor van a visitar Granada y aprovechan para visitar el panteón, donde se encuentran precisamente los reyes. De la Capilla Real. De la Capilla Real. Pero venir a Medina a lo mejor, de Granada es más complicado. Bueno, pues hemos dado un incentivo para venir. Por lo tanto, a ver si es verdad que comentamos entre todos ahí el turismo. Bueno, dejamos el puente de la Constitución y hablamos de Navidad. ¿Qué horarios tenéis en Navidades? Pues en Navidad el castillo va a estar abierto prácticamente todos los días, en su horario habitual de hora de invierno de 11 a 2 y de 4 a 6, de lunes a sábado, las visitas guiadas son siempre de martes a domingo, y luego los domingos y los festivos de 11 a 2. Pero sí que va a haber algún día especial, los días del 24 de diciembre, el 31 de diciembre, va a estar abierto, como si fuera un festivo, en jornada de mañana, de 11 a 2. Y luego sí que va a haber tres días que va a cerrar el castillo, que son el 25 de diciembre, el 1 de enero y el 6 de enero. Me imagino que todos los años tardes esas fechas. Exactamente, sí. No es para la situación, la situación ahora mismo invita a lo mejor a que solamente vayan menos personas, pero en una situación normal, el 25, no tendría sentido, ¿no? No habría nadie. De hecho, lo habitual es que en estas fechas de Navidad no haya muchos visitantes, y de hecho por eso también, por ejemplo, aprovechamos a cerrar y a descansar y a poner al día el Palacio Real Testamentario, que sí que cierra. El horario habitual también es de miércoles a sábado, de 11 a 2 y de 4 a 6. Los lunes, los domingos y los festivos, de 11 a 2. El martes ahora, con esta situación que tenemos muy poquita gente, nos han dado permiso para cerrar como día de descanso semanal el martes. Y luego sí que estará cerrado durante la Navidad, entre el 24 y el 31 de diciembre, estará cerrado el Palacio. Y luego también va a estar cerrado el día 1 y el día 6 de enero. Para vosotros, ¿es temporada baja? ¿Navidad es cuando menos gente pasa por los recursos, por otros años? Sí, a partir del puente de ahora de diciembre, a partir de ahora empieza lo que es ya la temporada baja. ¿Hasta cuándo llega? Pues hasta a principios de febrero. A principios de febrero otra vez la gente empieza a volver a ser ahí, se empiezan otra vez a organizar diferentes excursiones, que esperemos que se empiecen ya poco a poco a ir organizando de cara al 2021, ver cómo va evolucionando la situación sanitaria. Y luego ya empieza la buena temporada a partir de la segunda quincena de marzo. O sea que a partir de la segunda quincena de marzo, es decir, para la Semana Santa posiblemente ya... Exactamente. Es cuando empieza ya la temporada alta todo el año, ¿no? Sí, antes eran temporadas muy concretas cuando empezábamos nosotros a trabajar en el castillo y en el palacio. Eran temporadas muy concretas como un boom grande en Semana Santa, luego sí teníamos diferentes excursiones a lo largo de la primavera, pero luego un boom grande luego también durante el verano y en el mes de octubre. En el mes de octubre se hacen muchísimas excursiones y es uno de los mejores meses a nivel turístico. Y luego sí que había una temporada baja muy larga, pero sí que es verdad que desde hace unos años estamos notando que hay una temporada alta, muy alta, y luego hay una temporada media que se establece a lo largo del resto del año de manera bastante homogénea. Habéis notado que exactamente pasa en Medina como pasa a los demás recursos turísticos, me imagino, ¿no? Que la temporada baja es para todos. Exactamente. Ahora mismo, en este 2020, está siendo temporada baja desde que debería de haber empezado la temporada alta, desde marzo. Y el resto de años también es igual para todos, es decir, cuando empieza para vosotros la temporada alta, también para otros recursos turísticos. Sí, sobre todo aquí en la zona, en los alrededores, porque sí que tener en cuenta que nosotros nos encontramos en una situación muy concreta. Estamos muy cerca de Madrid, estamos cerca de ciudades muy grandes como Valladolid, como Salamanca, etc. Y somos un punto de encuentro y un cruce de caminos. Viene mucha gente del País Vasco, viene mucha gente también del Levante. Luego nosotros entendemos que, por ejemplo, en la zona de Cuesta, en la zona del Levante, pues las temporadas altas son totalmente diferentes a las que vivimos aquí en el interior. Bueno, y ahora, además, sumáis también otro recurso que es el Hospital Simón Ruiz, ¿no? Eso es, el Ayuntamiento de Medina del Campo, y en concreto el Servicio de Desarrollo Local, nos han encargado el diseño de unas visitas culturales, unas visitas guiadas a la parte que se ha restaurado del Hospital Simón Ruiz, la zona de la iglesia, la sacristía, un salón de actos que han hecho, así que nos van a dejar un pequeño acceso para que la gente vea también el patio interior. Se van a desarrollar dentro de esas jornadas de apertura del Hospital Simón Ruiz, como ese centro de desarrollo económico en el que se está convirtiendo, y se van a desarrollar entre el 26 de diciembre y el 10 de enero. Los fines de semana, el sábado, va a haber diferentes pases de visita, a las 11, a las 12 y media y a las 4 y media, y los domingos a las 11 y a las 12 y media. Y luego también en días de diario, por ejemplo, durante el mes de diciembre, el día 29, el 30 y el 31 de diciembre, a las 11 y a las 12 y media. Y en el mes de enero, el 5, el 7 y el 8 de enero, también a ese mismo horario, a las 11 y a las 12 y media. Son visitas guiadas gratuitas para el público. Hasta completar aforo, el problema que tenemos ahora con esta situación es precisamente eso, el aforo es muy pequeño, es muy reducido, y entonces sí que aconsejamos a la gente que quiera acercarse a visitar y a descubrir este nuevo recurso recuperado de Medina del Campo, que no se ame enseguida para poder hacer la reserva, o se pase por el Palacio Real Testamentario, por el centro de visitantes, si te parece podemos recordar los teléfonos, para que la gente se apunte, son el 983-810063 o el 983-812724. Se pueden apuntar, hay un máximo de 5 personas también. Exactamente, ahora mismo sí, es lo que nos permite la Junta de Castilla y León, ese máximo de 5 personas. Evidentemente, si a lo largo de estas semanas cambia o evoluciona, nosotros nos vamos a ir adaptando a esos cambios que nos vayan proponiendo desde la Junta de Castilla y León. ¿Notáis una inquietud por parte de los vecinos de Medina por visitar el espacio de Simón Ruiz? Sí. Por ver cómo ha quedado, sobre todo, mucha gente que ha pasado por allí, cuando era un templo religioso. Exactamente, sí, nos llegan muchísimos comentarios, y hay muchas ganas de que se abra y de poderlo visitar, y de ver cómo ha quedado, de ver cómo se ha invertido en esta restauración de la iglesia, por la que tanta gente ha pasado durante tantísimos años aquí en Medina del Campo, y se encontraba en muy buenas condiciones. Pues, ¿algún recurso más que podamos analizar y que podamos contar, hablar de él? Pues, de momento, ahora mismo no. Sí que se está realizando una pequeña obra en la Torre de la Colegiata de San Antonio, donde se están cambiando las mallas que impiden el acceso a los pájaros, sobre todo a las palomas, para que no entren en la torre. Se está procediendo a ese pequeño arreglo, y esperamos ya de cara a 2021 empezar otra vez a subir y a disfrutar de esas vistas espectaculares que se tienen desde el alto de la Torre de la Colegiata de San Antonio. Ahora mismo no se puede subir, ¿no? No, ahora mismo no. Desde marzo ya vais sin poder subir. Exactamente, sí. Ni a la Torre de la Colegiata ni a la Torre del Castillo. No, a la Torre del Castillo sí, a la Torre del Castillo sí que se está subiendo. Los espacios son completamente diferentes y los accesos son también totalmente diferentes a los que tenemos en la Torre de la Colegiata de San Antonio y en el Castillo sí que estamos subiendo a la Torre. Pues ya se puede aprovechar para poner un ascensor, ¿no? No estaría mal. Tanto una torre como otra, ¿no? No estaría mal. Pero no para vosotros. Claro, claro. ¿Cuántas veces puedes subir tú en un día, a lo mejor? Pues depende, hombre. Somos varios e intentamos no subir muchas veces, pero bueno, dos o tres veces al día en temporada alta seguro que sí. ¿Cuántos escalones? ¿Habéis contado o no? Sí, en el Castillo son 157 exactamente. 157. Claro, los escalones no tienen nada que ver con los que tenemos ahora en el siglo XXI. También hay que tenerlo en cuenta. Los que han subido ya a la Torre ya lo saben. David, muchísimas gracias y bueno, ya saben ustedes que pueden apostar para acudir a estas fechas tanto al Palacio Real Testamentario como al Castillo de la Mota y después a partir del 26 para visitar ese recurso que es el Hospital Simón Ruiz ya completamente restaurado. David, muchas gracias. Gracias a vosotros.